Hola, mi nombre es Aslen Valcos, soy haitiano, tengo 24 años, voy a cumplir 25, soy pastor y es un placer compartir con ustedes un poco sobre la historia de la iglesia y un poco sobre mi vida personal. Amén. Yo soy emprendedor al mismo tiempo, soy una persona muy creativa, actualmente estamos trabajando con nuestra empresa, tenemos una empresa, se llama Sociedad Unión Haitiana por un Cambio, es una sociedad por acción, S.P.A. Sí, yo me dedico a diferentes cosas, pastor, soy pastor, también soy empresario, estamos trabajando con nuestra empresa, y existe mucho más proyecto a futuro. Ser pastor no puede ser un sentimiento, no puede ser un querer, porque es un llamamiento. Es una persona que Dios llama para un labor específico. Mis compañeros, que también eran cristianos, cuando llegaron acá, tenían esa hambre de Dios, de buscar a Dios, de buscar la presencia de Dios, de seguir sirviendo a Dios. Y acá en esa comuna de Rigoleta, yo tuve la oportunidad de predicar en diferentes iglesias y en ambos, cuando mis compañeros me veían, se acercaban, entonces es ahí donde nace la iglesia. Empezamos a reunirnos, dos, tres, a hacer culto en nuestra lengua, en nuestra forma, y así surge la iglesia, se fue desarrollando, creciendo, creciendo. La iglesia tiene dos años, se fue creciendo sistemáticamente, o sea, cada domingo llegaban gente nueva, y se sintieron bien, cómodos, se sintieron a gusto y quedaron. Entonces, así sistemáticamente se fue creciendo. Estamos ubicados en Avenida Rigoleta 1651. 1651, tenemos culto los miércoles, estudio bíblico, viernes tenemos culto de oración, pero en creole y en francés, y los domingos en la mañana, de 9 hasta la 1, tenemos gran culto general, y nuevamente los domingos de 7, o sea, de 19 horas, hasta la 22 horas, tenemos otro culto general. Los jueves, de 19 horas, si no me equivoco, tenemos culto en español. Somos cristianos. Lo primero que hacemos es una formación bíblica, les enseñamos sobre los estatutos de la Biblia. la doctrina del cristianismo, les enseñamos esto. Luego pasamos al culto de adoración, donde cantamos, oramos, presentamos a lo nuevo llegado, y luego de eso, damos especiales, gente que quiera agradecer a Dios, sea con alabanza o alguna palabra. Pasamos también a ofrendar, etcétera. Oramos, luego pasamos a la parte que se llama la parte de predicación, donde yo u otra persona, otro pastor, predica. Cada primer domingo del mes hacemos la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Dejamos su sangre, su cuerpo fue maltratado, y hizo un nuevo pacto. Importante, el pan sí tiene un requisito indipensable. No puede llevar levadura. No puede tener levadura. El pan se hace sin levadura. ¿Ya? Entonces, porque la Biblia dice debe ser sin levadura. Lo cortamos, y eso simboliza, no es el cuerpo de Cristo, sino simboliza para nosotros un acto de fe. Esa tarjetica es como un control de membresía, para saber quiénes tomaron la Santa Cena, quiénes fueron que lo participaron, quién no participó. Entonces, para llevar un control, debemos llevar un control de membresía. ¿Cuánta persona hay en la iglesia? ¿Cuánta persona bautizada? ¿Cuánta persona no bautizada? Porque ¿quién puede tomar la sangre de Cristo? Son los hijos de Dios. Son los discípulos de Jesús. Eso lo llamamos la oración de confesión. Es donde cada persona se arrodilla delante de Dios, para pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por mi pecado, por lo que hice conscientemente o inconscientemente. Perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, cuando hacen eso, están pidiendo perdón a Dios. El coordinador o el que está cantando es quien especifica de la iglesia, perdóname, perdóname. Mateo David Pala. Los haitianos generalmente va a ser difícil, no imposible, sino difícil de que sean nombrados en cosas antisociales. La razón es porque Haití es un país con alta educación moral. Eso que aprendemos en nuestra casa con nuestro padre, Haití es un país con una educación moral muy alta. ¡Suscríbete al canal!